Tienes un trabajo, tienes un buen ingreso y quieres comenzar algo porque buscas más bien libertad, estás en una excelente posición. El único impedimento en tu caso es el tema del tiempo, pero ve tu realidad. Yo cuando estaba de empleada, trabajaba ocho horas diarias y más, inclusive sabemos cómo es el tiempo, y utilizaba mi tiempo de movimiento cuando iba a mi casa al trabajo y demás, para escuchar audios, para educarme todo el tiempo, para estar conectada. Y aprendí mucho en esa época, realmente pude llenarme de mucho conocimiento. Entonces tú tienes que ver cuáles van a ser las mejores estrategias para ti para emprender en este mundo online.